Chicas, de lo peor, de lo peor, una lacra, las espiaba y filmaba para vender las fotos. Y me digan, si pertenecía a una mafia de red de pedofilia, muy grave esto. Pero las imágenes que vas a ver son irreales en realidad, inverosímiles, fíjate. Así se lo llevaba, vestido de colegiala, con el jumper, con el saquito, las medias. Y vos fijate en los zapatos, calza 37. Increíble, mirá. Fue con ese gorrito y claro, los padres lo esperaron a la salida. Y mirá, escuchá, le dieron para que tenga y guarde. Mirá. Mirá como lo agarran del pelo. Es un tipo, 42 años. Mirá. Le tiran del pelo, le pegan. Vení a hacerte el vivo conmigo. Ahora, vos lo ves, 42 años. Vamos a ver una foto después. Parece una nena de 13. Mirá. No, me vuelvo loco. El doctor Chapatín. Esto ocurrió en Huancayo, en Perú. Vos fijate. El depravado que se vestía de colegiala para entrar a los baños. Fijate, de trencita, el jumper, el moño, todo, ¿eh? No le faltaba nada. Mirá, mirá lo que es eso. Me vuelvo total y completamente loco. Las medias altas, los zapatitos. El uniforme escolar. Y ya estoy escuchando acá, afuera de cámara, en realidad, atrás de cámara, con todo el personal técnico de Crónica, que son los mejores. Diciendo lo que vos estás pensando en casa, ¿no? ¿Te vas a vestir de colegial a la cárcel? ¿O te van a vestir de colegial a la cárcel? Bueno, lamentablemente, son cosas que suceden. Fijate. Mirá la carita del tipo. ¿Me hace acordar al chavo? ¿Qué sé yo? Este muchacho, 42 años, allí, en el departamento Junín, en el país hermano, en Perú. Él dice, cuando lo detiene la policía y no le quedaba otra parte, ¿qué haces vestido así? La pregunta es, se cae de maduro, ¿no? La primera es, ¿qué haces vestido así? Bueno, a mí me gusta sacarme fotos con las chicas, decía. Y, ¿qué tiene que ver con las chicas menores? Te cuento la historia. Este muchacho entra a la mañana a un instituto escolar, por supuesto, a un establecimiento educativo. La directora lo advierte, que parecía tanto grande. Ojo, ¿eh? El tipo se compró el uniforme de ese colegio. Mirá el trabajo, por decirlo de alguna manera, de investigación, de preparación, de esta porquería, de esta rata. Se mete al baño, la directora dice, me parece raro, no la conozco. Entra al baño y le dice, salí de ahí. Pero no la reconoce porque estaba con un barbijo y con ese gorro, con esa pelina que tenía, impresionante. Típica de los delincuentes de hoy, ponerse el barbijo y pasar como por el tema de la pandemia. La estar lipe de la pandemia. Delincuentes, se tapan la cara y la identidad. Se mete al baño, sale y dice, no, para esto, esta situación no está bien. Llaman a la policía y ahí descubren que era un tipo, era un hombre. Y mirá, grande como es. Ahora, ¿qué hay que hacer con este tipo? Porque le encontraron fotos en su teléfono celular. Ahora te lo voy a contar. Ahora te voy a contar los detalles. Primero quiero y pongo ya las vías de comunicación para que ustedes puedan opinar, como siempre. En la herta crónica del programa de la gente, donde el protagonista sos vos, Alonso 307896449 en nuestro WhatsApp. Mirá, ya empezaron a venir. Es increíble lo que estoy viendo, es lo que digo yo. Qué cambiada está la chilindrina, ¿viste? La chilindrina, es verdad. La chilindrina peruana de lo peor. Qué tipo enfermo, por favor. Sí, claro. Tenés que tener... A ver, los pedófilos, los pederastas, los abusadores sexuales, son de lo peor y no se recuperan. Y quiero leerte, quiero leerte también en arroba Ego de Vallejo, que es mi Instagram. Seguime, seguime y mandame tu mensaje, son los primeros que leo. Están llegando al WhatsApp a morir, fíjate. A ese colegialo hay que castrarlo. Carrote para el depravado, pobres chicas. No me puedo ni imaginar el miedo que sintieron. Jorge Alarcón, el abogado del pueblo, se encuentra con este energúmeno. ¿Y qué pasa? Así como está, vestido como está, a la cárcel. Que va a tener varios profesores que le van a dar clases, que son los que están presos. Va a salir, no sacarlo nunca más. Repito, así como está, vestido a la cárcel. Y va a tener varios profesores que le van a dar clases. Depravado. Bien, mensaje que me llegan a arroba Ego de Vallejo. Quiero que me manden muchos mensajes, seguime. También porque son los primeros que leo. Fíjate, Betty me dice, qué locura, qué lacra humana. Mil años presos. Entonces, yo es lo que digo siempre, Alarcón. Me empiecen a tirar, como en Estados Unidos, 400, 500 años. Denle mil años a este tipo. Está bien que estos en Perú, no tengo ni idea cómo serán las normas allí. Mil años denle a este tipo. Y como dicen ustedes y lo están pensando. Que se vista así en la cárcel, a ver si le parece gracioso. A ver si se quiere sacar fotos con los muchachos. ¿Eh? Me ponen la música sexy porque en realidad, claro. ¿Qué te crees que le van a hacer a este tipo? No estamos fomentando nada, es la verdad. ¿Qué te crees que le van a hacer? Un tipo que traicioneramente entra al baño con nena de 10 años, Jorge. Pero no te quepa la menor duda que en la cárcel va a prender. Y en lugar de mil días, mil años, como decía en Estados Unidos, miles de garrotes tiene que tener este depravado. Esto es lo que tiene que tener. ¿De qué estamos hablando? No tengo un depravado que se aprovecha de los niños. Bien. Detrás de todo esto hay una mafia. Porque hay que decirlo así. Esto parece hasta bizarro, como le dicen mal utilizado el término. Bizarro quiere decir valiente. Pero ustedes me entienden. Bizarro, gracioso, irreal, irrisorio. Como quieras llamarlo. Pero en realidad esto es vergonzante. Detrás de esto no hay un idiota y un delincuente, un depravado, un depredador sexual. Hay una red de pedofilia. Porque a este muchacho, y prometí contarte, le encontraron en su celular fotos de menores. De menores con otros uniformes. Fotos de él con menores. Porque entraba a los baños y se sacaba él, vestidita así como estaba, vestidita así como estaba, fotos con las nenas en el baño. No, la niña no entendía nada. Lo creía en una mujer. Decía, bueno, hola, ¿qué tal? Sacate una foto conmigo, soy tu nueva compañerita, le decía el chilindrino este. Y sin embargo, lo que hacía era sacarle fotos y le encontraron fotos con uniformes de otros colegios. Y ella, él, vestido también con otros uniformes. O sea, que esto es una red peligrosísima y con ramificaciones internacionales. No quiero ni pensar si esto llegaba a nuestro país. No me traería en absoluto, Jorge. Pasará a nuestro país, me estaba preguntando. Esto sucederá porque parece una niña, hay que decir la verdad. Pero yo repito, ahora que lo agarraron, vestido como está, vestido como está, a la cárcel. Y usted sabe, señora, señor, lo que le va a pasar en la cárcel, ¿no? Usted lo sabe mejor que lo. Bien, el mensaje que me llega, ahí tenés en el videografía, mi Instagram. Arroba, Ego, Doy, Vallejo. Seguime y mandame tu mensaje, son los primeros que leo. Mirá, me dice Benjamín Cardelo, ¿no? Cardelo, ahí está. Esto pasa cuando la justicia no actúa, garrote y castrenlo. Pregunto, Jorge, ¿la castración funciona? Bueno, yo he propuesto en su momento la castración química para esta gente. ¿Por qué? Porque como te vuelvo a decir, yo lo meto en la cárcel y no lo saco más de ahí adentro. Porque este depredado sale al otro día y vuelve a caer en la misma. Y ni qué hablar si en este caso estamos hablando de chicos. Fíjense, el chilindrino, ahí está. Mirá, esperemos que no lo larguen nunca más, dicen ustedes. Al 11-13-07-8-9-6-4-9, el WhatsApp de Alerta Crónica. Mandá tu mensaje, porque estamos leyendo todo también en arroba alerta crónica en Twitter e Instagram. También mandale a Jorge en arroba alarcónlegales. También mandalo a nuestro productor Adrián Sánchez en arroba adrisánchez32. Fíjate, que lo lleven a pasear en Falcon Verde. Aparece, viste que en Alerta Crónica, de repente, vamos de paseo, aparece el Falcon Verde siempre. Ustedes que demuestran una intolerancia total, yo no los puedo criticar, pero digo, una intolerancia total con los delincuentes sexuales, con los motochorros, con los traicioneros, con los rastreros, con la lacra. No los quieren ver más en la calle, por eso quieren reeditar el Falcon Verde, que ustedes saben tiene reminiscencias absolutamente trágicas en la historia argentina. Fíjate, tendrían que haberlo linchado. Bueno, poneme el video. Mirá cómo cuando lo sacan, ahí está. Cuando lo sacan los padres, dijeron, ah, veniste a hacer el piola, mirá. Mirá cómo lo agarran del pelo y lo fajan. Y te digo que la policía lo salvó de una muerte segura. Fíjate el chilindrino este. Mirá cómo lo tiran adentro del móvil. Y lo querían matar a este tipo. Y no lo mataron, fíjate, la señora. Mirá, no, no, mirá esto. Te pido, por favor, que mires el outfit, como le dicen, ¿no? La vestimenta escolar con la mochila. Mirá qué HDP. De lo peor. Mirá cómo lo sacan con la capelina, ¿no? Con el gorrito. Y en el colegio se hacía llamar la chilindrina. ¿Podés creer? Mirá, acá no lo matan de casualidad, fíjate. Claro, ahí descubren todos que es su nombre. Yo te quiero leer con toda precisión cómo se llama todo. Porque es espectacular esto. Vos fijate, el tipo se llama Walter Solís Calero. Esto es en Huancayo, en Perú. Mirá cómo lo agarran del pelo. Claro, se había hecho las trenzas. ¿A quién le hacía las trenzas a este muchacho? ¿Son extensiones o es pelo de verdad? Mirá vos, la carita en la otra de las fotos. La carita, la verdad, 42 años. Tiene cara de nena de 12, Jorge. Por eso, a estas personas, tiene que agarrarle al grupo Alarcón. El grupo Alarcón. De las trenzas a la cárcel. Y vas a ver cómo se acaba este problema. El grupo Alarcón, ¿cómo hace? Te agarra de las trenzas y te pega palo. El grupo Alarcón, como ya te dije, sale con el micro la felicidad. Lleno de gendarmes, lleno de garrotes para la felicidad de la gente. Ahí está. Lleno de gendarmes, lleno de garrotes para la felicidad de la gente. Y garrote, garrote, garrote a estos depravados. El grupo Alarcón, ¿eh? La música de Brigada Daz, ¿se acuerdan ustedes? Lo que se les cae. Ahí está, mirá. Ahí va, el grupo Alarcón. Sale a la calle y limpia de todas estas lacras. Lo que estás esperando vos, porque vos fijate. Hay que darle garrote por depravado, dicen a 11, 13, 17, 8, 9, 6, 4, 9. A la cárcel y garrote. Todos ustedes, vos, mirá lo mismo. Digo, Jorge, vos sos abogado, seamos buenos. Y los derechos y las libertades y las garantías constitucionales no se cumplen con el garrote. Los derechos y las garantías constitucionales son para las víctimas, no para estos depravados. Este es el gran problema que tenemos, que tenemos todo invertido. Garrote a esta gente, nada de leyes constitucionales, porque lo que ellos hacen es tremendo con los chicos. No se olvidan más los chicos lo que le hacen. ¿De qué leyes constitucionales? Bueno, yo te pregunto, porque muchos en casa dicen, che, ustedes incitan a la violencia con esto. El grupo Alarcón, con el garrote. Yo incito a la felicidad de la gente, a la felicidad de la gente. El micro, la felicidad, ¿por qué? Porque la gente va a estar feliz de ver los gendarmes que arrasan con los delincuentes. Ahora, ¿por qué me ponen blureado acá? ¿Por qué me lo ponen blureado? Me rompen, te digo la verdad, los quinotos. Para decirlo así, yo sé, el enacom y todo. Ahora, yo salgo de acá y abro Twitter y veo la foto sin blurear. Pónemelo sin blurear a este delincuente. Mirá la carucha. Mirá la chilindrina, se hacía llamar la chilindrina. Ten lo peor, Walter Solís Calentero. Ahí lo tenés. Ahora, mirá la carucha, ¿eh? Tiene un aire, ¿no? Al chavo. Fíjate. Mirá lo feo que es, qué bárbaro. Mirá lo que es esta porquería con el moñito. Vos fijate lo que es este tipo. Traicionero de lo peor. Ahora, nosotros lo tomamos esto un poco, a ver, en forma risueña porque es trágico. Si no, ¿qué tenemos que hacer? Nos tenemos que morir. Es tremendo. Ahora, el tipo está, te lo voy a leer para ser preciso, imputado. Y lo tengo acá. Vos fijate porque no es que nada más bueno entraba, sacaba foto. El tipo dice, tendría antecedentes policiales por acoso sexual a menores de edad y que se encuentra en la investigación. Si el sujeto integraría una red internacional de pedofilia, pues los videos y fotos que se habrían hallado en su teléfono celular. Pero te quiero decir de qué está acusado porque es muy fuerte. ¿Ve qué dice? Se han encontrado que también tenía fotos con uniformes de otras instituciones educativas. El señor aduce que le gusta tomarse fotografía. Bueno, está bien. Estuvo aprovechándose de la situación con el uniforme de una menor, con zapatos escolares, con la casaca, sombrero y mascarilla y aprovechó para ingresar a las instituciones educativas. Las madres, por supuesto, indignadas. Dice, estoy indignada, pedimos justicia, no queremos que lo liberen, dicen algunas de las madres. Yo te quiero ver. Acá está, mirá. El acosador sexual será denunciado por los presuntos delitos de violación de la intimidad personal, acoso sexual, actos contra el pudor, entre otras. Porque, claro, había tocamientos, le encontraban fotos y videos tocando y sacándose fotos con las menores en los baños. Entraba a mirar a las nenas de 5, 7 años. ¿Qué hay que hacer con este tipo? Mirá la cara. Mamita quería que no, por supuesto, se ponía el barbijo. Quiero tu mensaje. Al 11-3-0-7-8-9-6-4-9. Ahora te pregunto, Jorge, qué horrible momento pasaron estas chicas. Horrible, es un delito. Que lave tupper en la cárcel. Bueno, la del tupper, ¿cómo se hace pasar por una nena viejo sucio? Dice la gente, Jorge. Ofende al personaje de la chilindrina, tan querido por los chicos. La ofende. O sea, dobles castigos por eso también, por usar el nombre de ese personaje tan lindo para los chicos. Bien, ¿eh? Me siguen llegando mensajes a montones en arroba ego.doyvallejos en mi Instagram. Seguime, seguime, porque los primeros mensajes son los tuyos que leo. Natalia Paola dice, parece la huérfana en versión masculina, no hay que hacerle lo mismo en la cárcel. No sé si vieron la película, yo no la vi, no sé qué será. Dice Susana Barriola, en la cárcel lo van a tener de señorita al chilindrino. Esto es lo que opinan ustedes, ¿eh? Liliana Muñoz dice, esos depravados ya no tienen remedio, un asco, lacra humana. Es lo que muchas veces decimos aquí, ¿no? No tienen manera de reinsertarse y rehabilitarse. Ese mensaje que estoy leyendo allí, en arroba ego.doyvallejos, Betty dice, lo trataron bien. Dame unos minutos a sola y me encargo. Ahora, Jorge, esto de ojo por ojo, diente por diente y la mal llamada justicia por mano propia. No está bien. No, pero acá, como dice Pérsico, cuando esté en la cárcel, le van a dar clases intensivas de la materia del lenguaje. No te quepa la menor duda, ¿eh? Este señor la tiene que pagar en la cárcel. Bien, ¿eh? Acá me dice Lionel, esos depravados, ¿eh? No tienen remedio. Sí. ¿Qué pasa, Adrián? Bueno, mirá, me dice mi productor, ¿eh? Adrián Sánchez, arroba AdriSánchez32. Mandale mensajes también, también a Jorge en arroba AlarcónLegales. Gente de Perú, mándenos mensajes, se ve mucho, Crónica, por supuesto. No solo es el canal más federal de la Argentina, sino que ni hablar que se ve en toda América. Incluso peruanos que viven en la Argentina. A ver, ¿qué les parece? Esto ocurrió en Huancayo, pero este muchacho, el chilindrino, a ver si lo conocían porque se hacía llamar así, integraba o integra una red de pedofilia con ramificaciones internacionales. ¿Qué es eso lo que nos preocupa? A ver si todos estos HDP no tienen ramificaciones en la Argentina. Si no hay alguno que está haciendo lo mismo porque no se habían dado cuenta. Entró un montón, ¿se entiende? Entró un montón de lugares vestido de chilindrina, tapado con barbijo y un sombrerito y chau. Se compraba, oh mirá qué HDP, qué traicionero, de lo peor. Se compraba el uniforme de cada colegio. Mirálo, los zapatitos, a mí me encanta, 37 calzas encima. Poneme los zapatitos, me vuelvo loco. Mirá la carucha de este tipo. Como dice Alarcón, cazarlo de las trenzas y a otra cosa. La multitud aclama que le peguen, que lo metan en cana. Es así, que venga el penal que lo esperamos con ansia, dicen desde la cárcel. Para eso usan los muchachos acá los celulares. Fíjate cómo le dan los padres cuando se dan cuenta que no era una menor, que no era una nena. Era el chilindrino, 42 años, Walter Solís, de lo peor. Le agarran el pelo, yo pensé que era una peluca, pero no, tiene el pelo así. Trabajado, con trenzas. Es el rey del disfraz, claro, mirá cómo le pegan. Y lo tiran como una bolsa de papa a los policías, fíjate. A otra cosa mariposa. Y no lo mataron, porque la policía lo salvó. En la cárcel le van a hacer la del chavo, no sé cuál es la del chavo, pero la va a pasar mal. Lo van a vestir así, Jorge. Pero sí, sin no van a dudas. Y te digo, tengo dos mensajes, de Carno y Elías, de México. Ofende a la chilindrina. Y a México nos están viendo. Claro que sí, una vergüenza. Fíjate, claro, que vengan al pelar que lo esperamos. Mensaje que llegan a 11, 13, 07, 8, 9, 6, 4, 9. ¿Qué ritmo tiene alerta crónica? Y claro, yo te estaba diciendo cuando empezó el programa, lo que nosotros te vamos a mostrar. Es un caso que parece risueño, pero no lo es. Es de lo peor que hemos visto en muchísimo tiempo. Mirá la cara de este tipo. No puedo parar de mirarla. Es una adicción que tengo. Mirá, mirá a este tipo. Mamita querida. Y te mira a la cámara el HDP. ¿Y sabés qué dijo cuando lo agarraron? Y bueno, a mí me gusta sacarme fotos con la señorita. ¿Te gusta sacarte fotos con la señorita? Ahora vas a ir en cana. Y ojalá que no salga nunca más. Ahora, ¿no te das cuenta que es un tipo? ¿Qué sé yo? Digo, está vestidito, mide 1,60. Claro, creyeron que era una chica. De verdad, parece una pibita de 13 años, ¿eh? Así tapado con el barbijo. Pero cuando le sacás, aparece Walter. ¿Eh? Creías que era Anabella y es Walter. Que era Florcita y es Walter. Mirálo. Walter, de lo peor. La chilindrina se hacía llamar. De lo peor. Sacándose fotos con las nenas en los baños de los colegios. ¿Eh? ¿Mensaje que llegan a 11-3-0-7-8-0-6-4-9 que venga al penal? Esto lo había dicho. Sí, decime, Jorge. No, acá Mauricio Ibáñez, desuncial de Santa Fe. Dice que lo lleve a la cárcel y caga de mucama. No alcanza con eso. No alcanza. Hay que darle garrotes para que no vuelva a hacer eso. No propiciemos la violencia. Lo digo de verdad. Ahora, ¿qué pasa? Te indignás. Vos estás en casa, 3 de la tarde, estabas esperando alerta crónica con un palazo y sale una piña de la pantalla. Porque alerta crónica te mete en la realidad cruda absolutamente. Como yo te digo, esto no se puede maquillar. Por eso no me lo pongas blureado. Ahí está. Poneme la cara de este HDP. De lo peor. Porque vos en casa lo querés ver. Si no, lo vas a ir a buscar a las redes sociales. Le digo a quienes acá nos coartan la posibilidad de mostrar las cosas como son. Porque la vida pasa en las redes sociales. Salen de la tele, la gente dice, ¿cómo? No lo puedo ver en la tele. Bueno, voy a las redes sociales a buscar. Está todo sin blurear. Entonces, el Estado, que va 10 años atrás, no nos deja a nosotros mostrar lo que la gente ve en la realidad. Y se lo digo de verdad y con mucho respeto. Pero la verdad que jode, porque parecemos tontos nosotros mostrando algo que todo el mundo ve blureado. Pero ahí está. Ahora, véanlo, véanlo y escrachenlo. Esta es la cara de la vergüenza. Y voy a leer más mensajes en arrobaegodoyvallejo, que es mi Instagram. Fíjate, me están mandando un millón de mensajes. Cristina me dice, es un degenerado ese monstruo. Soy Cristina Domínguez. Yo le corto el pito, dice. Lo leo así, porque yo fui violada por, bueno, mi hermano. Bueno, después hablamos con vos, Cristina, perdón. Lamentable, terrible el caso tuyo. Soy Tomás Cano, dice. ¿Por qué no decís que el Falcon Verde lo empleó la AAA, creada por Perón y López Rega? ¿Eh, Godoy? Lo estoy diciendo. Mirá, Tomás Cano, me meten la política acá. Yo no tengo problema. Leo todo. Todos me dicen que soy un desastre, me putean. No tengo problema. Porque si no, ¿qué vivo? Eh, sos un fenómeno, eh, Godoy, eh, Chacal. No, 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 no. Decime lo que vos quieras. Mientras, digamos, esto es tu opinión. Yo no tengo por qué decir lo que a vos te parece. Leo lo que vos decís. Bien, Betty me dice. En Uruguay un violín de menores le dan cinco años y salen a violar nuevamente. Ese es el problema, Jorge. Este tipo, si fuera en la Argentina, para darle contexto. ¿Qué es esto? Meterse en un baño, disfrazarse de mujer. ¿Qué es? Si no se comprueban tocamientos o abuso, ¿qué? ¿Salen cinco minutos o no? No, claro. A lo sumo, abuso simple. Pero lo lamentable es que va a decir que está mal de la cabeza y lo van a liberar el otro día. Esto es lo triste. Bien, bueno, eh. Un caso...